Al chocar contra este andén, un patrullero de la Policía Nacional, identificado como Jorge González López, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy miércoles, en inmediaciones de un centro comercial de Valledupar. En un accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles, a la altura de la carrera 19C con calle 16 del barrio Las Flores, cerca de Megamall, en Valledupar, perdió la vida un patrullero de la Policía, quien se desplazaba en una motocicleta de su propiedad. La víctima fue identificada como Jorge Gustavo González López, de 30 años, quien llevaba 10 años y 8 meses en la institución, adscrito a la estación de policía Valledupar. Según los reportes policiales, González López se desplazaba en la motocicleta marca Suzuki Vex, color negro, cuando perdió el control y chocó contra un árbol recibiendo contundentes golpes, quedando muerto en el sitio. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar llevaron a cabo la inspección al cadáver, remitiéndolo a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!